Comparito, vamos a celebrar a sus amigazos de sangre ¡Alterado! Estamos en la práctica, comparito, vamos a echarle una rolita Muy bonita, un correazo recicó bonito para todos ustedes, de parte de hacerle enterado, comparito, en esta bonita ocasión con tuba y tololoche, carnalito por ahí ¿Qué dice? Correazo del catch Márquenle, ¿qué dice? Celebrando contigo salviento Precio, negocio Habana, carajo Corridos, canciones Jujeres, botellas Con gente al pendiente Todo asegurado Se paga con espalda Y un siente en las cachas Por hoy ha matado ¡Y que se escucha bonito, viejo! ¡Oh, yeah! ¡Ay, amor! ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Al barrio no llega mal, la roda es para pasear Con horarios en la bolsa, con ganas para tomar Las bebidas de que tientan, para el party comenzar Mucho le quise en el barrio, y ese dejo Para ese equipo, y la gente que la precia Se paga en el cepallito, ahora en el cielo de Pancho Porque el solo de Francisco Y esto es el cash Oh yeah Se miran los carabalos, paseando en el Mazatlán Se vuelven al cero, que los de van a cerrar Le van a dar los pies al tío, porque no quiero que conmigo Mi gente no se acelera, pero siempre está negada Así se nos ha enseñado, no me gusta la violencia Vean que ese poderito, aquí conmigo se sienta Agua y bosque La playa me da sus ganas, la moja es un relax Pero no soy inclusivo, a todas las que de igual Mi hermanito me viviente, pero que se está a salvar En los brazos machines, con la sangre Alcarada Chale vivo